¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos el dominical de Panamericana Televisión. Mi nombre es Marlo Rojas. En una semana, sobre todo, de una cobertura extraordinaria por fiestas patrias y con un mensaje a la nación que ha generado varias reacciones. ¿Qué tal, Marlo? Mi nombre es Fernando Marcelo. Empezamos esta edición del dominical de Panamericana Televisión. Como lo comentaba, hace una semana bastante agitada, pero la noticia no se ha detenido. Y es por eso que, les contamos, que un médico fue asesinado a balazos por sicarios en el cercado de Lima.